Tony por Tony's World, aquí reportándonos en Bogotá, Colombia. Y ahorita estamos en una colonia, una parte de la ciudad que se llama Santa Fe. Y así es la vida en la noche. Vamos a ver, ahí, para cada quien, Tony's World. Bueno, después de un día de andar caminando y una perdida, terminé en este lugar que se llama Santa Fe. Que le dicen la zona, la zona de tolerancia. Y pues no hay mucho que hablar para explicar. Aquí se puede ver qué es esta zona. La verdad que me sorprendió mucho. No me lo esperaba encontrarlo. Y lo que me sorprendió, la seguridad. Aquí hay mucha seguridad, como pueden ver en el video. Hay muchos soldados alrededor de toda esta área específica. Y pues, ¿qué puedo decir? Para cada quien su gusto, ¿verdad? Y puedo decir que en este lugar hay muchos bares, muchos bares, muchos nightclubs, strip bars. Y pues, como pueden ver, hay muchas nenas que están ahí sola esperando, creo yo. Y pues, es otro lugar. Pues, mi canal es de diferentes cosas que experimento al viajar. Y esto es algo que dije, bueno, ni modo. Hay que firmarlo. Y en mucho, me la rifé. Porque uno tiene un poco de, ¿cómo se dice? Common sense. Como, no sé cómo se dice en español. Common sense de saber qué bueno o malo de firmar. En la manera que te puede meter problemas o no. Y esta área, pues, se me puso que no se podía firmar. Pero todavía me la rifé para mi gente, para enseñarle diferentes ángulos de Bogotá, Colombia. Y debo decir que no lo recomiendo hacerlo porque yo al final del video, como vemos aquí, mucha seguridad. Son los soldados en cada esquina para protección, me imagino, del turismo. Pero, me la rifé firmando. Yo súper nervioso porque a cualquier momento pensaba que me iban a decir algo por firmar. Y así fue. Al final del video, alguien dijo, está firmando. Y se hizo un alborote. Y pues, Tony lo que hizo es caminar más rápido, guardar la cámara y luego seguir firmando. Pero fue una experiencia que tuve acá y la quiero compartir. Y, pues, no me lo esperaba. No venía preparado para una idea de lo que iba a firmar. Pero, más adelante hay otro video que lo hice exclusivamente, concentrado. Cómo llegar acá, qué es lo que se encuentra, qué se puede ver. Entonces, disfruten este preview de un video que va a venir más después. Tony's World. Like and subscribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.